...en forma incansable, hasta se han amanecido para hacer de esta casuara una señalética diferente. Ustedes ven, que esté acorde a la que es el monumento. Los sugerentes del centro histórico, el arquitecto Persi, el profesor Manuel y la arquitecta Sandra, todos ellos. Y quiero además, señor alcalde, decirle a usted, de que durante toda esta pandemia, desde marzo, acá no se ha dejado de trabajar todos los días. La Escuela Taller San Antonio tiene infinidad de cursos desarrollados y miles de personas que se han beneficiado con los cursos cortos. Como usted bien lo mencionó la vez el otro día, hemos recibido dos premios de lo que es buenas prácticas institucionales. Una por la Universidad del Pacífico, otra por oro fogar a nivel de Naciones Unidas y una ratificación del premio de buenas prácticas a través de la Universidad del Pacífico. Eso implica e indica que estamos trabajando por la senda correcta. Eso implica compromiso. Eso implica mística en el trabajo. Y están identificados con esta cuestión que lo único que quiere es sacar a Cajamarca adelante. Y por eso nosotros nos comprometemos y nos hemos comprometido siempre. Quiero pues de esta manera agradecer a todos ustedes y decirles que dentro de pocos tiempos, tal vez un par de meses, ya nos llegaron los fondos, ya se firmó el compromiso con la Asociación Los Ángeles de Cajamarca para restaurar, si se puede llamar así, o poner los trabajos necesarios para ponerla como debe ser, el salón consistorial, el salón dorado. Ya se confirmaron la entrega de los fondos de AESI para mejorar la batería de baños, los pisos, la pintura, la iluminación. Y además esto lo vamos a convertir en un museo permanente de fotografías. Y ya tenemos 300 fotografías, los cuales van a ser la exposición de Cajamarca en el tiempo. Convirtiéndose esto en un atractivo más para los turistas. Porque lo que queremos es que el turista, de repente será difícil que venga más cada día, pero que se quede más tiempo, eso es lo que queremos. Para que de ese modo se pueda aumentar el gasto turístico. Señores, quiero agradecer desde acá el apoyo que estoy recibiendo de alta dirección de nuestro alcalde para desarrollar los trabajos que estamos haciendo. Y quiero decirles que me siento muy contento por ello, dándoles la bienvenida. Muchas gracias.